Bien, vamos con otro videito entonces. Veo que se están formando unas alianzas políticas post-elecciones presidenciales del 11 de abril del 2021 en la República Constitucional del Perú. Ahora bien, estas alianzas eran de esperar, eran de esperar se venían venir pero lo que está sucediendo es que veo que surge una suerte de reclamo donde la gente que respalda a estos respectivos políticos a estos respectivos partidos nos está acusando de estar entregando un cheque en blanco que incluso el partido Perú Libre habría formado un acuerdo de 10 puntos con el partido de la señora Verónica Mendoza en caso de que Pedro Castillo llegara al poder. Ahora bien, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? En ventas, cuando uno hace un acuerdo con determinada compañía con determinada gestión de distribución o compañía de marketing de publicidad, lo que sea el objetivo es definido y no se trasciende más de lo que se espera. En este caso, el objetivo de estas alianzas es llegar al poder. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Cuando uno hace una alianza con un respectivo partido la idea es llegar al poder. No se le puede imponer a las partes que después hagan cumplir determinados estatutos, cláusulas con los partidos con los que habían firmado o los que lleguen al poder cuando ese no es el objetivo. El objetivo es llegar al poder. Todo lo que se busca es llegar al poder. Nada más. Todo lo que se busca es llegar al poder. Todo lo demás no importa. No, pero es que es que estás firmando... No, no hay cheque en blanco acá. No, no existe nada en cheque en blanco. El cheque en blanco es una tondería, ¿ok? Tú firmas un acuerdo para llegar al poder. Una vez que llegas al poder ya te las arreglarás. Pero el acuerdo es llegar al poder. Cuando tú compites por la presidencia de un país el objetivo es llegar al poder. Después tú tienes que hacer cumplir tú que prometiste tú tienes que hacer cumplir lo que prometiste. Pero cuando se trata de alianzas las alianzas son diferentes. Las alianzas son para llegar. Después se las arreglarán entre ellos. Entre ellos se tienen que pelear si se quieren. Pero el objetivo es llegar. Las alianzas se establecen para llegar al poder. No para que después entren en una mesa de negociaciones o de renegociación o de reestructuración de acuerdo a las cláusulas que se acordaron. No. El objetivo es llegar al poder. Lo que el pueblo no entiende lo que la ciudadanía no entiende es que no se le puede exigir a las partes que firman esos acuerdos que después hagan cumplir los acuerdos. o que un partido le reproche al otro partido hey tú firmaste esto o tú no firmaste lo otro. No. El objetivo es llegar al poder. ¿Ok? Cuando Hernando de Soto se acerca a estos a estos partidos políticos su intención es llegar al poder. No es otra la intención. Es llegar al poder. Nada más. Para eso ofrece su apoyo para llegar al poder. Después se puede volver a dialogar o volver a renegociar o lo que sea. Pero el objetivo es llegar al poder. Para eso se ejercen estas alianzas políticas. No son para transformar un país. Después se busca transformar un país. El objetivo es llegar al poder. Así que no se trata de cheques en blanco. Los cheques en blanco no existen cuando se trata de una alianza política previa a la elección final. Estas alianzas solamente obedecen a un solo objetivo. Llegar al poder. Así que por favor no se confundan. No se confundan. Que después se pueden o no se pueden hacer reproches a las partes que habrían firmado estos acuerdos. El único acuerdo es llegar al poder. Ese es el único acuerdo. Tienen que entenderlo de esa manera ustedes porque si no se van a confundir. Y después vienen reclamos y reproches que no tienen ningún tipo de asidero. El único asidero cuando se firman estas alianzas es la llegada al poder. Nada más. Yo soy Miguel. Ya regreso con otro video. Ya chau chau. Chau chau.